hola cómo están les saluda una vez más el profe rogerio tobías y en este vídeo vamos a hacer la solicitud para el proceso de cambios de centro de trabajo esto específicamente en el estado de coahuila así que si tú eres de coahuila este vídeo te va a ser de mucha utilidad si vas a participar en este proceso de cambios de adscripción bien estamos dentro de la página de relaciones laborales aquí en el link en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que puedas entrar a esta página laborales punto sedu coahuila punto go punto mx diagonal personal entonces una vez ya dentro de este sistema de relaciones laborales vamos a entrar con nuestra cuenta oficial nuestra cuenta nuestra cuenta institucional y nuestra contraseña una vez que ya introducimos nuestra cuenta y nuestra contraseña vamos a realizar la verificación de que no somos robot entonces ponemos la palabra que aparece aquí y posteriormente damos clic en el botón ingresar esperamos que se abra el sistema y ya estamos dentro del sistema de relaciones laborales este sistema para trámites personales y aquí nos aparecen los diferentes módulos disponibles vamos a irnos precisamente al que dice solicitud de cambios proceso abierto damos clic en este módulo y una vez ya dentro nos dice nos da este aviso dice estimado trabajador una vez leída la convocatoria de cambios de centros de trabajo en educación básica ciclo escolar 2021-2022 misma que se encuentra en este enlace deberás dar clic en el botón si acepto que se encuentra al final de este texto con esto te das por enterado y aceptas los términos y condiciones de la mencionada convocatoria en un vídeo anterior ya te compartí ya leímos la convocatoria precisamente de este proceso si tú no has visto ese vídeo ve a verlo si no has leído la convocatoria ve a ver ese vídeo una vez que ya lo veas y que leas la convocatoria das clic en el botón si acepto en el cual pues te das por enterado y aceptas los términos y condiciones de dicha convocatoria entonces damos clic en el botón si acepto nos aparece aquí nuestra clave de centro de trabajo y el nombre de nuestro centro de trabajo damos clic en el botón hacer solicitud una vez que ya dimos clic en el botón de hacer solicitud nos aparece esta esta ventana dice evaluación de requisitos para cambios según la convocatoria clic para ver el detalle podemos hacer clic y aquí nos aparece precisamente esa evaluación de requisitos eval dice evaluando antigüedad mayor a dos años para la quincena 16 y plazas basificadas o sea aquí te va a aparecer si cumples o no con los requisitos para participar en este proceso por ejemplo aquí dice evaluando que no esté de licencia y aquí aparece no se encuentra de licencia aparece en verde revisando cuente con la función correcta en plantilla también aparece tiene la función correcta evaluando que no tenga notas desfavorables de parte del área jurídica también aparece aquí sin notas desfavorables registradas en caso de que tú no cumplas con uno de estos tres requisitos aquí en esta parte te aparecería precisamente el aviso con letras rojas de que no cumples con determinado requisito y por lo tanto no podrás participar en mi caso cumplo con estos requisitos entonces podemos continuar con el proceso ahora nos dice continúa con su solicitud de cambio nos pide que confirmemos nuestra antigüedad en el sistema educativo dice aquí esto ayudará a determinar tu posición en las listas ordenadas inciso a tienes una antigüedad de aquí me aparece mi antigüedad equivalente a estando activo en el sistema educativo contados a la quincena 2021 15 y nos hace una pregunta estás de acuerdo con las 157 quincenas entonces aquí tú tienes que verificar que tu antigüedad esté correcta en dado caso de que no esté correcta tu antigüedad pues ya verificas ese aspecto en mi caso si está correcto voy a dar clic en el botón sí ahora nos pide que confirmemos la antigüedad la antigüedad y muy bien dice confirma tu antigüedad con tus claves actuales en el centro en el centro de aquí me aparece la antigüedad que tengo en el centro de trabajo equivalente a las quincenas que tengo en ese centro de trabajo me aparece estás de acuerdo estás de acuerdo con las 48 quincenas o sea con la antigüedad que tengo de igual forma aquí verifica que tengas que esté correcta la tu antigüedad en el centro de trabajo en mi caso también está correcto voy a dar clic en sí bien ahora vamos a agregar la información del perfil académico junto con el documento que lo comprueba menciona esto ayudará a determinar tu posición en las listas ordenadas y las vacantes a las que podrás buscar tu cambio a continuación deberás seleccionar nivel de estudios área de conocimiento y comprobar por medio de un documento que puede ser tu título cédula profesional o acta de examen el cual puedes subir o seleccionar de tu expediente aquí en este sistema de relaciones laborales ya se encuentra digitalizado tu expediente bueno en algunos casos si en tu caso no se encuentre alguno de estos documentos pues deberás subirlo aquí a esta plataforma de acuerdo entonces seleccionamos el nivel de estudios seleccionamos en el caso bueno aquí está ya precisamente ya se encuentra digitalizado mi documento comprobatorio que es mi título en área de conocimiento vamos a escribir como venga en el título entonces en mi caso es licenciatura educación licenciatura educación primaria aquí aparece educación primaria y vamos a dar clic en el botón agregar información del perfil académico repito en mi caso ya se encuentra digitalizado en mi expediente digital en dado caso de que tú no tengas tu documento en aquí en la plataforma pues debes subir el archivo entonces yo doy clic en este botón que dice agregar información de perfil académico bien ahora nos menciona comprueba tú comprueba tu promedio en tu último grado de estudios en escala del 0 al 100 que ok entonces aquí voy a poner mi promedio en escala del 0 al 100 que sería de 95 y vamos a poner aquí también el documento que lo comprueba de no ser legible se tomará como no comprobado entonces en mi caso aquí sí voy a seleccionar un documento para comprobar precisamente este promedio que acabo de introducir bien ya subí el documento comprobatorio vamos a dar clic en guardar promedio bien me aparece aquí que ya fue capturado el promedio ahora me hace una pregunta dice eres la única fuente de ingresos de tu familia aquí ya tú contestas si sí o si no bien una vez que ya contesté todos estos aspectos desde el inciso a que es la antigüedad en el sistema inciso b la antigüedad con la categoría inciso c antigüedad en el centro de trabajo inciso d el perfil académico inciso e el promedio inciso f si soy la única fuente de ingresos ahora me aparece aquí ver solicitud preliminar entonces aquí puedo dar clic en este botón para ver la solicitud entonces doy clic en este botón bien me aparece aquí me aparece aquí la solicitud en la cual voy a comprobar que los datos estén correctos una vez que compruebe que mis datos estén correctos voy a dar voy a hacer clic en este botón que dice agregar que dice enviar solicitud entonces si mis datos están correctos doy clic en el botón enviar bien me aparece entonces este aviso de que ya la solicitud ha sido enviada a mi correo institucional dice aquí recuerde que el día del evento es necesario presentarse con la solicitud impresa y firmada de acuerdo entonces aquí me aparece ya ha sido enviada su solicitud para cambiarse del centro de trabajo incluso aquí me aparece el link en el cual puedo ver la solicitud y bien aquí está ya la solicitud y bueno pues este es el proceso este es el proceso mediante el cual tú puedes generar tú puedes hacer tu solicitud para participar en los cambios de adscripción en este ciclo escolar 2021-2022 espero que esta información te sea de utilidad si lo es comparte el vídeo para que pueda llegar a más compañeros te saludo el profe rogelio tobías nos vemos la próxima nos vemos la próxima